Salmo 28 El Señor escucha nuestros ruegos Señor, mi protector, a ti clamo, no te niegues a responderme, pues si te niegas a responderme ya puedo contarme entre los muertos. Oye mis gritos cuando te pido ayuda, cuando extiendo mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los malvados, no me hagas correr la suerte de los malhechores, que por fuera muestran amistosos, pero por dentro son todo maldad. Dale su merecido conforme a sus malas acciones, págales con la misma moneda, conforme al mal que han cometido. Ya que no tienen presentes las cosas que hizo el Señor, que Él los destruya y no los vuelva a levantar. Bendito sea el Señor que ha escuchado mis ruegos, el Señor es mi poderoso protector, en Él confíe plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre, cantaré y daré gracias al Señor. El Señor es la fuerza de su pueblo, el ayuda y refugio de su rey escogido. Salva a tu pueblo, Señor, bendice a los tuyos, cuídalos como un pastor, llévalos en tus brazos para siempre.